Escuchamos con mucha atención la primera parte de la reflexión de este fin de semana del Padre Roberto Pini. Retomando el tema del fin de semana pasado, que comenzamos a reflexionar acerca de la creación, y decíamos que esta ha sido objeto de numerosas investigaciones, y que la fe también se ha visto enriquecida con estas investigaciones, porque de esa manera también ha ampliado nuestro conocimiento acerca del origen del cosmos, sus dimensiones, y de cuándo comenzaron a aparecer justamente las formas vivientes y el hombre. Respecto a esto, Salomón tiene una hermosa oración donde dice que la sabiduría es la que le ha revelado a él justamente la estructura del cosmos, de sus elementos, el orden, y Salomón está haciendo referencia justamente a la sabiduría como aquella que ha dado origen al cosmos y la que le ha dado orden, esa sabiduría que después Juan va a interpretar en su prólogo como el verbo, el que estaba junto a Dios. A la hora de investigar, no se trata sólo de saber cuándo y cómo surgió materialmente el cosmos y apareció el cosmos y apareció el hombre. Hay que buscar el sentido de este origen. Si realmente este origen está gobernado y es fruto del azar, o si hay un principio bueno llamado Dios y si procede de él, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Hay posibilidad de liberarse del mal en un futuro? La fe cristiana encuentra confrontaciones cuando quiere dar una respuesta acerca de los orígenes. Y esta confrontación la va a encontrar justamente en las culturas y las otras religiones. Por un lado hay filósofos que van a decir que todo es Dios y que el mundo es Dios, esto es lo que se llama panteísmo, otros van a decir que el mundo es una emanación necesaria de Dios, brota de ella y a ella retorna, es lo conocido como la teoría del eterno retorno. Otros van a decir que existen dos principios eternos, el bien y el mal, o la luz y la tiniebla, en constante lucha, y esta es la teoría del dualismo maniqueo. Otros van a decir que el mundo fue creado por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez creado lo abandonó a él mismo. Y esta es la teoría del fideísmo. Todo esto da cuenta de cómo la pregunta y respuesta acerca de los orígenes es algo que concierne al ser humano. Este, por su inteligencia, puede encontrar una respuesta acerca de los orígenes y de un ser superior. Ya lo afirmó Aristóteles, luego lo va a retomar Santo Tomás de Aquino, y es lo que se conoce en el ámbito de la filosofía como las cinco vías de acceso que tiene la razón del ser humano para descubrir a Dios. José Ratzinger, Benedicto XVI, en el diálogo Fe y Razón, también va a hacer referencia a ella y va a llamar el dios de los filósofos. Es decir, este ser superior que puede ser conocido por la razón, y no solamente puede ser conocido como un ser superior que está por encima de todo, sino de quien procede todo y quien da orden a todo. ¡Gracias!